Sí, pido disculpas, estoy contando hasta ahí para no quedarte trompado, porque sabía que en algún momento te iba a cruzar. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento te iba a cruzar, cortá si querés. No, no sabíamos. Pero yo sabía que en algún momento te iba a cruzar, porque vos todo lo que me dijiste a mí me lo tenías que decir personalmente. Sí, está bien. ¿Eh? Y yo te voy a quedar trompado. ¿Te vas a tirar hasta un momento de bueno? Y yo te voy a quedar trompado y no sabía que ni así, no, no venía. Bueno, de ti, no, 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 está bien, igual yo también estoy... No, 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 no me digas nada, no me digas nada. Yo también estoy, yo no entiendo cómo podés hablar de gimnasia, después de todas las cosas... No, a mí me invitó a hablar de Turf, a mí me invitó a hablar de Turf y vine acá y preguntás, ¿qué hace contesto? Y aparte vos no te calientas, porque es laburo, hermano. Y el laburo, si vos firmás un contrato, si vos firmás un contrato, ¿qué es tu club? ¿Qué es tu club? ¿La concha de tu madre? ¿Qué es tu club? ¿Qué es tu club? Alberto, ya está, Alberto, ya está, Alberto, ya está, Alberto, ya está, 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 Alberto, ya está, yo no le voy a dar que... Ya está, Alberto, no, no, bueno. pará, no es así no, pero no es acá en el estudio no es acá en el estudio pero bueno, podés hacer lo que le hiciste tres años, ¿qué no podés hacer? tres años, que no cobre nunca la concha de tu madre vos le vas a ir a pagar mis hijos a la comida a la hora de asociar pero no, escuchame una cosa la verdad es que yo, porque me mandaron el audio por mes escuchame una cosa no te escucho nada Alberto, alberto, pará vamos a calmarle un poquito no, pará, pero por qué me vas a decirte esa cosa ¿seña de qué? ¿seña de qué, boludo? ¿te acordás contra vos curido allá en corriente? ¿te acordás contra vos curido? pero pará yo sé que no venía vamos a ir afuera sigamos a ir afuera por mí, por mí por eso y más cosas anda cagado ¿qué es lo que pienso yo? ¿cuál es el problema? no sabe nada ¿qué es lo que pienso yo? ¿cuál es el problema? yo te vi cuando le hacía señas a la gente de gimnasia en Vox Unido, en corriente, ¿te acordás? ¿qué señas? todo el primer tiempo ¿qué señas? decime qué señas me hacía señas, sella, 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 pero acá ¿te acordás? calmémonos, calmémonos 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 no, no calmate, calmate no, no, pará, pará está bien, pero pará la idea está pasando un programa de televisión la idea de hacer una discusión personal disculpá, gato disculpá, disculpá, gato disculpá pará, pará, ¿no? lo podemos hablar afuera, por favor lo pueden hablar afuera la idea era hablar de fútbol pero yo digo lo que pienso pero escuchame una cosa porque no te crucé pero vos no sabés si no me conocés si vos no sabés la cosa por favor por favor por favor por favor por favor por favor ey, ey, ey con Alberto, dale vení Alberto 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 vení Alberto vení después de hacer un plato Alberto Alberto bueno, pero seguí hablando afuera volví a hacer un plato seguimos hablando afuera porque estamos haciendo el programa no sé, boludo bueno, pero vamos a hacer pero vamos a charlar boludo pero qué te pensás pero vos te pensás que yo no pero pará no lo toqué pará, tranquilo no lo estoy estamos haciendo vos te pensás pero pará, pará vos te pensás que yo Alberto te podés calmar un poco Alberto por favor te lo pido por favor podés calmarte un poco podés calmarte un poco ey, calmate calmate un poco mirá, boludo calvá, bajá a tierra boludo estamos en un canal de televisión tranquilo después seguimos hablando pero no, pero después seguíla, boludo después seguíla la seguimos afuera lo que te pido bueno, pero no, sigamos acá ¿cómo que no va a tener razón? boludo, vos que sabes ¿qué te metes con mi vida? pero vos que te metes con mi vida yo no me meto con tu vida yo no dije nada de vos, ser personal ¿cómo que no? ¿cómo que no? con el tema del club con el tema del club yo de tu vida no me metí ¿cómo que no? me dijiste hijo de puta me dijiste hijo de puta pero por la actitud con el club ¿pero qué actitud, boludo? ¿qué actitud? vos pensás en toda la gente que labura acá dos años sin que le paguen yo no estoy de acuerdo de verazos un juicio de club yo no le diré yo no le diré ¿qué tiene que ver eso? pero yo sé que no venía aguantá después seguimos charlando después seguimos charlando la idea no era esta bueno, pero después sigamos charlando pero yo sé que no venía bancamos fuera si no se puede hacer